Y el precandidato a la presidencia por el partido Arena, Carlos Calleja, visitó el municipio de Verapaz en San Vicente. El empresario acompañó al candidato alcalde de dicho municipio, Francisco Domínguez, y al diputado Donato Vaquerano. Como salvadoreños tenemos una gran responsabilidad de unirnos y ser un ejemplo para el mundo a través del trabajo, del esfuerzo, de la convivencia social, de la paz. Calleja aprovechó la visita para acercarse a los pobladores y desearles un fraterno saludo navideño.